Seguro que si a Cristiano Ronaldo le mencionas el nombre de Walter Pandiani, se le ponen los pelos de punta. El delantero uruguayo fue uno de los pocos jugadores que ha puesto al portugués en su sitio cuando ha sacado los pies del tiesto. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué Pandiani casi le pega un puñetazo a Cristiano? ¿Qué ocurrió con Mourinho? Seguro que se te están viniendo a la cabeza todas estas preguntas. Y si no conoces a Pandiani, también tendrás intriga por saber quién es. Pues bien, voy a despejar todas estas dudas. ¡Bienvenido a Historias de Venom! El fútbol, una de las tantas cosas buenas que tiene, es que nos ha permitido conocer a personajes más que singulares. Jugadores que se saltaban todas las reglas preestablecidas y bailaban al son de una música distinta a la del resto de sus compañeros. Y no, no solo me refiero a la forma de jugar, sino a su personalidad dentro y fuera del terreno de juego. En este sentido, Walter Pandiani, el rifle, es único. El delantero uruguayo no dejó indiferente a nadie durante su largo paso por la liga española. Dejó momentos de todo tipo y una historia que merece la pena ser contada. Así que, vamos al lío. Walter Gerardo Pandiani Urquiza nació un 27 de abril de 1976 en Montevideo, Uruguay. Su padre era jefe de alumbrado público en la intendencia de la ciudad, mientras que su mamá trabajaba para una empresa textil. Se crió en solitario, puesto que no tenía hermanos. Pese a ello, su vida no fue nada sencilla, ya que desde bien temprano tuvo que dar un paso al frente y crecer de golpe. Con tan solo 17 años, su padre falleció y meses después, él mismo tendría su primer hijo. Por aquella época, Pandiani ya estaba metido dentro del mundo del fútbol, jugando en las filas del equipo juvenil del Wanderers. Pese a dar sus primeros pasos como centrocampista, poco a poco el futbolista charrúa fue adelantando su posición, dado que lo que más destacaba en él era su capacidad goleadora. Desde Wanderers, se marchó cedido al Basáñez, equipo con el que debutó en la primera división uruguaya. Por aquel entonces, ya se había ganado el apodo del rifle y despertaba la curiosidad de varios de los grandes clubes del país, que le siguieron muy de cerca. De hecho, un día fue a probar con Peñarol, donde le surgió una anécdota curiosa. A Pandiani le robaron las zapatillas y él, que es de carácter fuerte, se tomó la justicia por su mano. Así lo contó luego en una entrevista. Me agarré a trompadas, me calenté y me fui. Walter Pandiani tenía genio y sangre caliente. Como curiosidad, he decirte que aprendió Kung Fu para defenderse, dado que el barrio donde vivía no era muy calmado. También, mientras conseguía abrirse hueco en el fútbol, trabajó como basurero y guardia de seguridad. Poco a poco, Pandiani consiguió demostrar todo su potencial en el fútbol uruguayo y empezaron a surgirle oportunidades de dar un paso más allá en su carrera profesional. Tanto fue así, que en 1998 fue fichado definitivamente por Peñarol, donde consiguió proclamarse campeón de Uruguay. Acto seguido, el Deportivo llamó a su puerta. En Coruña, acertaron de lleno con su fichaje. Con el Deport ganó dos Supercopas de España y una Copa del Rey. Pandiani era todo un revulsivo. Salía desde el banquillo y daba la vuelta a los partidos. Una prueba de ello fue lo que ocurrió en un duelo de Champions League frente al PSG Henry Azor. El cuadro gallego perdía 0-3. Pandiani entró en la segunda mitad y anotó tres goles de cabeza que ayudaron al equipo español a terminar ganando el choque por 4-3. En ese mismo partido, años más tarde, Pandiani contó que tenía una corazonada. De hecho, en el calentamiento se lo confesó a su compañero Scaloni. Yo tenía pocas esperanzas de jugar, pero aún así calenté como nunca. Fueron los 25 minutos de calentamiento más intensos que haya hecho en mi vida. No quería decir nada, porque en esos momentos te pueden responder que estás loco. Pero al final, me decidí y le comenté a Leo Scaloni. A ver si me mete de una vez, porque voy a marcar tres goles. Ya sé que lo dices y nadie te lo cree, que parece un sueño. Pero yo en aquel momento pensé eso. Afortunadamente para él y para el deportivo, esa corazonada se cumplió. Y Pandiani y la afición pudieron vivir una de las noches más mágicas que se han dado cita dentro del feudo deportivista. Esa noche solo es comparable al día en el que todos los aficionados del Depor le dieron like a este vídeo y se suscribieron a este canal. Vale, puede que lleve razón y este último detalle no fuera exactamente así. Pero ya puestos, ¿por qué no lo haces tú? Volviendo al tema de Pandiani y al Depor, cabe destacar que esa primera etapa en el equipo gallego estuvo marcada también por una cesión al Mallorca en el año 2002-2003. En el conjunto balear, Pandiani formó una dupla extraordinaria con un tal Samuel Eto'o. Ambos fueron claves en la conquista de una histórica Copa del Rey para el Mallorca. Tras el éxito en su nueva andadura, el Depor decidió repescarle, pero tuvo problemas con gente del club y del cuerpo técnico, por lo que al cabo de unos meses volvió a irse cedido, esta vez rumbo al Birmingham inglés. Su trayectoria en la Premier fue muy breve, ya que no terminó de encajar en el proyecto. Eso propició que aterrizase de nuevo en España, concretamente en Barcelona, para jugar en las filas del español. Con la camiseta perica, Pandiani volvió a demostrar un alto nivel de juego y sumó a su palmarés la tercera Copa del Rey. Además, contribuyó con creces a que el español jugase la final de la Copa de la UEFA en 2007, donde cayó frente al Sevilla. De esa edición del torneo europeo, pese a no salir campeón, Pandiani guarda seguro un buen recuerdo, ya que fue el máximo goleador con 11 goles. Más allá de lo deportivo, en esos años de fútbol en España, vimos una de las grandes excentricidades que nos ha dejado Pandiani. El uruguayo era un apasionado de los camiones, y tanto fue así que sorprendió a todo el mundo acudiendo a entrenar con un camión rojo de 470 caballos de potencia. En el camión, también aparecía dibujado un rifle, los escudos de los equipos en los que había jugado, el número que llevaba en la camiseta, su nombre y la bandera de Uruguay. En una entrevista, Pandiani explicó de dónde le venía esa pasión, que estaba relacionado con la profesión de su padre, la cual te he comentado al inicio del vídeo. Mi padre era jefe de taller del alumbrado público del Ayuntamiento de Montevideo. Cuando yo tenía vacaciones en el colegio, me iba con él, y claro, pasaba todo el día entre camiones. Del español, Pandiani se marchó a Osasuna, lugar en el que se convirtió en un ídolo para la afición navarra. Allí jugó cuatro temporadas, siendo pieza clave en el ataque rojillo, y donde nos dejó una imagen para el recuerdo. En un Osasuna Real Madrid, Pandiani y Cristiano Ronaldo tuvieron un encontronazo. El futbolista portugués tuvo un feo gesto con Camuñas, compañero del rifle, algo que al delantero charrúa no le sentó nada bien. Es más, Pandiani se enzarzó en cierto modo con Cristiano, a lo que este, en tono despectivo, le preguntó que cuánto cobraba. Esa fue la gota que colmó el vaso de un Walter Pandiani, que si no lo sujetan, había llegado a más que palabras. Dicha trifulca tuvo gran trascendencia, y más después de ver el cruce de declaraciones posteriores, lejos de quitarle hierro al asunto, Pandiani fue muy claro frente a los medios. A Cristiano le falta un tornillo, tiene que ser más humilde, Lo que debe hacer es aprender algo de Messi y dejar su actitud chulesca. Es quien genera todos los problemas cada fin de semana y al que habría que sancionar. Me molesta que diga cosas de alguien que, como yo, ha pateado piedras descalzo y desciende de una pequeña isla tan pobre como de la que él ha salido. Yo he luchado en todos los malos momentos y ahora en los buenos, y me ha molestado lo que ha dicho. Me ha dolido, y por eso he dicho lo que he dicho. Tal vez en mi país hubiese actuado de otra forma, pero como adoro el fútbol, la cosa se quedó solamente en palabras. En mi país, quizá Cristiano hubiera tenido que pedir cita con el dentista tras una situación como esta. Por parte del Real Madrid, obviamente, tampoco se callaron. En especial Mourinho, que dijo lo siguiente, tuvo sus minutos de gloria y debería pagar por esa publicidad. A eso, Pandiani contestó, ¿Publicidad? ¿Me está dando a mí publicidad? Llevo 11 años en España para que me dé publicidad a mí. Ya salió su papá a defenderlo. Y después de cerrar su etapa con Asasuna, anduvo de nuevo en el Español y posteriormente en el Villarreal para acabar fichando por el Atlético Baleares de la segunda división B española. En ese equipo, jugó junto a su hijo Nico. Luego, ambos se fueron al Miramar Misiones de Uruguay. Y a continuación, el rifle estuvo en las filas del Lusansport Suizo, con el que ascendió a primera división. Y ese fue el punto y final de la carrera de Walter Pandiani, que colgó las botas un 16 de junio de 2016. El rifle ha sido un futbolista muy querido por aficiones como la del Depor, un club que le dio la oportunidad de jugar en España y debutar en Champions. Lástima que ahora el Depor esté en una situación tan complicada, la cual te explico en el vídeo que te dejo en las tarjetas. ¿Y a ti? ¿Qué te ha parecido la carrera de Pandiani? ¿Conocías el tema del camión? ¿Sabías que tuvo una pelea con Cristiano? Te leo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Espadierculé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!